Eso con usted, que bueno que se sigue informando con nosotros aquí en síntesis y déjeme informarle que para Manuel Guevara, administrador de la ciudad de Tijuana, hay múltiples problemas que deben definirse entre los proyectos para lograr una visión metropolitana entre los municipios de Tijuana, playas de Rosarito y Tecate. Temas como el transporte público, dinámica comercial, vías de comunicación, seguridad y agua potable son los que se deben planear con una visión a largo plazo y así consolidar a la región como una zona fuerte y más atractiva. Esto lo dijo el administrador de la ciudad, como le decía, en una conferencia magistral de desarrollo urbano dentro del Encuentro Tijuana Innovadora 2010. Hacer ciudades, el jacote, el modelo comunitario, el mantenimiento y todo lo demás integrado. Y en cuanto a la obra también me puede decir, que a veces me critican mucho, yo soy verdad, no. Gracias. Nosotros hemos sido moviendo, a ver, y yo soy un latín. Creo que somos los primeros en Tezalaya, en Cerito. Creo que somos los primeros en Hacienda Poder. Gracias.